Ya te vas, te llevas tanto de mí, ya te vas, qué triste fin. Juntaré pedazos del corazón cuando ya no estés aquí. Y a lo lejos la estación se ve triste sin un tren que partió. Ya te vas, me quedo siempre sin ti, tu destino nunca fui. No sabrás, quizás nunca entenderás lo que pude yo sentir. No fuimos tinta y papel, fuimos tiempo que siempre fue al revés. Adiós que te vaya bien. Recibe saludos del corazón que siempre te quiso así. Que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud. Adiós que te vaya bien. Recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Adiós que te vaya bien. Recibe saludos del corazón que siempre te quiso así. Recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir. Se aferró un poco a vivir. Recibe saludos del corazón que siempre se aferró un poco a vivir. A resecüh mejor kullanse las células de la casa conmigo que siempre se aferró un poco a vivir. Casi lo que te voy conmigo, es taripulado de los muertos de montaje. No te voy que obscure Story these three WILDers... Empleoure cosas de personas que 돼 corría con dentro de cada línea que tiene. Acérrales cuasta su madre y de su madre y de su madre y de su madre. Vale lo que te vas, espero así es lo que tienes para pensar y para pensarlo y siempre se aferró un poco a vivir. Yo sé que quiero seguir Golubica para estar los paines pues en Trabbleep. Pienso en ti, cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti, pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música Pienso en ti, en tus ojos tu pelo eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir No vengo a reclamar de nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y ese también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro no me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro no me dejabas Pobre diablo que te amó Y también por ti lloraba Por tu amor mucho sufrió Y hoy no te reclama nada Pobre diablo ya encontró Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias ¡Gracias! 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 Dicen que son aburridas ¡Gracias! ¡Gracias! y lo hace porque me ama, y lo hace porque me ama, no necesita mil rosas para sentirse alagada, que se dura de sinistra, y se sabe bien amada, ay, 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 y se sabe bien amada. No necesita mil rosas para sentirse alagada, que se dura de sinistra, y se sabe bien amada, ay, 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 y se sabe bien amada, mujer perfecta no es, así la ama y me ama. Música Esperaba que cambiaras tu actitud, más en cambio te empeñaste en hacerme sufrir más, no te pude convencer, estoy harto de esperar, me reprochas que soy pobre, y que ya no aguantas más. Música Por las noches ya no puedo, ni dormir, fue en tu cama yo en la vida, un infierno es para mí, el viaje te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches, y olvidar mi día de ti. Música Lástima Lástima Hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, somos como aceite y agua, que no se pueden ocultar. Lástima Hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, cupido se equivocó, y lo nuestro fracasó, Es una lástima Música Por las noches ya no puedo, ni dormir, fue en tu cama yo en la vida, un infierno es para mí, Un infierno es para mí, el viaje te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches, y olvidar mi día de ti. Música Lástima Lástima Hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, somos como aceite y agua, que no se pueden ocultar. Lástima 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 Hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, cupido se equivocó, y lo nuestro fracasó, es una lástima. Los hijos no escogen a sus padres, ni los padres a sus hijos, míralos con respeto, pero nunca con un castigo. Hay una historia, señores, que da vergüenza contar, pero guste o no me guste, es la triste realidad. Historias que el pueblo cuenta, no, no es nada familiar. Quiso golpear, quiso golpear a sus padres, porque le daban consejos, lo primero que te dicen, es que ustedes ya están viejos, y en eso tienen razón, pero no somos pendejos. Pienzan que lo saben todos, y no aceptan un consejo, solo quieren divertirse con dinero de sus viejos. Hasta donde hemos llegado, donde se perdió el respeto, hijos golpeando a sus padres, porque les dan un consejo. Los hijos no escogen los padres, ni los padres a los hijos. Los hijos no escogen los hijos, los que Dios los regaló, llevarlos por buen camino. Si no te gustan tus padres, no des golpes, no maltrates. Por si Dios te manda un hijo, no habrá nada que te reclame. Ayer compré un corazón, y me salió defectuoso. Lo primero que le hallé, es que era un gran mentiroso. Lo compré por internet, lo compré por internet, ya ves que hay muchas ofertas, pero nunca imaginé, pero nunca imaginé, de engañar a que mintiera. El mensaje me decía, que estaba muy mal herida, porque en cosas del amor, ella era la que perdía. Que buscaba comprensión, quien le pude sus heridas, si encontraba un buen amor, si encontraba un buen amor, que ya le correspondía. Pague diamantes de amor, que esmeraldas de cariño, con rubies de comprensión, y me engañó como un niño. Lo barato está de caro, es una frase muy cierta, porque hay cosas del amor, cuidado con las ofertas. El mensaje me decía, que estaba muy mal heridas, porque en cosas del amor, ella era la que perdía. Que buscaba comprensión, quien le pude sus heridas, si encontraba un buen amor, si encontraba un buen amor, y ya le correspondía. Pague diamantes de amor, que esmeraldas de cariño, con rubies de comprensión, y me engañó como un niño. Lo barato está de caro, es una frase muy cierta, porque en cosas del amor, cuidado con las ofertas. Lo barato está de cariño, con rubies de comprensión, y me engañó como un niño. Ahora disfruta de ti, el perro que ayer, se decía mi mejor amigo Me duele verte con él, y eso tú lo sabes bien, por lo que hiciste conmigo Que solo un rato estarás, y luego te irás, a buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amar te ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con ti Que solo un rato estarás, y luego te irás, a buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar, cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer, cuando se sabe muy bien, y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer, ahora lo haces con él, amar te ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer, ahora te acuestas con él, mañana, mañana con ti Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no Así le dijo su esposa, cuando la puerta le abrió Una preciosa mañana, que de pronto se nubló Martín llegó hasta su casa, y con los muebles cargó Su esposa y sus hijos lloran, pero eso no le importó Dinero y muy buen trabajo, una querida encontró Le puso departamento, le puso departamento, para el nidito de amor Solo faltaban los muebles, pero pronto lo arregló No sé si fue Dios o el diablo, el que la historia cambió Un día volvió a su nidito, y muy vacío lo encontró Pensó volver con su esposa, y arreglarlo con un perdón ¿Qué pasó mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas Sin una y sin la otra, sin la querida y sin la esposa Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no Así le dijo su esposa, cuando la puerta le abrió No pudo entrar a la casa, del hogar que abandonó Puedes cruzar esta puerta, pero hay una condición Con el primero que pase, con este me acuesto yo Y en la calle un limonero, pide ayuda, por favor Las puertas sí son las mismas, pero las chapas ya no Lo que menos esperaba, era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras, tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida, que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas, que volvamos a empezar No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Yo te quise, no quisiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Por favor, ya no insistas, no podrás Por favor, ya no insistas, no podrás Te quería y te fuiste, no es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera, para ti no tengo amor No, 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 no puedo volver atrás Por favor, ya no insistas, no podrás Mi cariño y pensamiento, ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas, son de alguien que es leal No, no, no Ayer, ayer, después de nuestro adiós Era tanto mi dolor, que le grité, no, no, no lo acepto Me dolía, tanto, tanto No quería que se diera cuenta Pero no pude detener mi llanto Sabíamos, sabíamos Que nuestro amor terminaría Y que a los dos nos costaría Tristeza, dolor y llanto Me dolía, verla llorando Se marchó sin decirme nada Y me quedé, con el corazón sangrando Cuántas palabras de amor, nos faltaron por decir Cuántos besos y caricias, se quedaron esperando Pero lo que más me duele Pero lo que más me duele No miraría tu carita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita Sabíamos, sabíamos Sabíamos, sabíamos Que nuestro amor terminaría Y que a los dos nos costaría Tristeza, dolor y llanto Me dolía, verla llorando Se marchó sin decirme nada Y me quedé, con el corazón sangrando Cuántas palabras de amor, nos faltaron por decir Cuántos besos y caricias, se quedaron esperando Pero lo que más me duele No miraría tu carita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita En esta tierra de extraños He sufrido igual que tú Pues mi patria, mi familia y mis recuerdos Se quedaron rumbo al sur En algún lugar lejos de mi país Aprendo a vivir Y a respirar otro aire En algún lugar lejos de mi país Todo el frío se puede sentir En algún lugar lejos de mi país Hoy creí escuchar Los rezos de una madre En algún lugar lejos de mi país Cada noche es de soñar del sur Y por las noches Mira una estrella Que entre millones no pelea Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me deje soñando Llevenme rumbo al sur Llevenme rumbo al sur Y por las noches Mira una estrella Que entre millones Que entre millones no pelea Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me deje soñando Llevenme rumbo al sur Llevenme rumbo al sur Llevenme rumbo al sur Voy a respetar tu decisión Aunque no estoy de acuerdo No creo sea la mejor opción Que por un tiempo dejemos de vernos Porque poner a prueba nuestro amor Para saber Si en verdad nos queremos Para que buscarle Tres pies al gato Si ya lo sabemos Que tiene cuatro Insistes que es mejor para los dos Que nos demos un tiempo Yo pienso que es lo que sería mejor Que me dijeras Que me dijeras Que está sucediendo No entiendo por qué insistes en lo mismo De ya no vernos Te juro no entiendo Dime acaso es tu libertad Lo que me estás pidiendo Quisiera creer Que solo estás rodeando ¿Por qué no comprendes Porque no comprendes Que nuestro amor Con tantas dudas Poquito a poco Se está terminando Yo creo es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad Lo que tú quieres Es que te dé Tu libertad Tu libertad Tu libertad Quisiera creer Que solo estás rodeando ¿Por qué no comprendes ¿Por qué no comprendes Que nuestro amor Con tantas dudas Poquito a poco Se está terminando Yo creo es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad Y que en realidad Lo que tú quieres Es que te dé Tu libertad Me pides, me pides Te perdoné una vez más Y estoy cansado El agua que me ofreces Y en tu mar Ya he naufragado Otro cuerpo Otro mar Que en sus colas Me envolvió Y en sus brazos Ya olvidé Tu mal amor Hoy me amas Hoy me amas Me gozas Y mañana con tus celos Me provocas Otro vino Otra copa Hoy me embriaga Y el amor Es otra cosa Otro vino Otro vino Otra copa Otra copa Y en sus brazos ya olvidé tu mal amor Hoy me amas, me gozas Y mañana con tus celos me provocas Otro vino, otra copa Hoy me embriado allí el amor Es otra cosa Hoy me amas, me gozas Y mañana con tus celos me provocas Otro vino, otra copa Hoy me embriado allí el amor Es otra cosa, otro vino Otra copa Necesito ocuparme en algo Aunque hoy tengo ganas de no hacer nada Necesito tener mi mente ocupada Para no pensar en ti Para no pensar en ti Quisiera no extrañar que te extraño O al menos por un instante Poder olvidarte ¿Cómo olvidar todas sus promesas Que ahora comprendo no era verdad? Quisiera no extrañar que te extraño O al menos por un instante O al menos por un instante Todo lo que hicimos en la intimidad Todo lo que hicimos en la intimidad ¿Cómo olvidar todas tus promesas Que ahora comprendo no era verdad? Por un instante Que ahora comprendo no ser Me fui para el otro lado, buscando una vida mejor Para mis padres, para mis hijos, mi esposa y yo Y cuando la suerte un día me sonrió Que tenía padres, hijos y esposa, se me olvidó Dinero, vino y mujeres, de todo yo derroché Y de mis padres y mi familia, yo me olvidé Y mientras de todo disfrutaba yo Allá en mi pueblo, con hambre y con frío Se quedaron el día de hoy Enfermo, cansado y solo A mi pueblo regrese hoy A mis viejos, allí en la tumba ¿Cómo pedirles perdón? Fui con mi esposa y mis hijos Ninguno me reconoció Solo guardan en sus recuerdos A un padre que no volvió Cuánta tristeza he sentido Se me partió el corazón Quise gritarles, decirles Que su padre soy yo Me queda poco de vida A cuentas me llama Dios Que mi familia recuerde A un padre que no volvió A un padre que no volvió A un padre que no volvió Ser mi amigo Fue quien me la presentó Yo tenía 16 años Ahí mi vida cambió Fue amor a primera vista También fue mi perdición Mis padres me aconsejaban Por el daño que me hacía Me corrieron Ella casi la mató Le dije cuál es su nombre Cuando termine mi canto Ojalá Dios me perdone Por el daño que he causado Enferno en un hospital Hoy tengo cuarenta años Aquí nadie me visita Ni mis padres ni mis hermanos Ella acabó con mi vida Ella fue mi perdición No te enamores de ella Es como una maldición Cocaína es su nombre Mi amor y mi perdición Es que se enamora fiel Es nuestro grito de guerra Te enamoras y te engañan Y te dejan la tristeza Te prometen tantas cosas Y cumplirlas como cuesta El que se enamora pierde Es un grito de dolor Te ilusionan y se largan Te dejan la decepción Y te quedarás llorando Lágrimas del corazón El que se enamora pierde Alguien le dirá que no Porque es tiempo respondido Porque nunca habrá sufrido Lo que duele o no al amor El que se enamora pierde Y no es solo una canción El que se enamora pierde Es un grito de dolor Es un grito de dolor Es un grito de dolor Te ilusionan y se largan Te dejan la decepción Y te quedarás llorando Y te quedarás llorando Lágrimas del corazón El que se enamora pierde Alguien le dirá que no Porque es tiempo respondido Porque nunca habrá sufrido Lo que duele o no al amor Lo que duele o no al amor El que se enamora pierde Y no es solo una canción Y no es solo una canción Alguien le dirá que no es solo una canción La Navidad de los Pobres Los regalos van y vienen, y a su casa no llegará. En el hogar de los Pobres, no hay cena de Navidad. Tan solo caritas tristes, te dan ganas de llorar. Tal vez el año que viene, así nos, decía mamá. No tiene ni dirección, a eso llega su pobreza. Santa Claus y Reyes Magros, es por eso que no llega. El Salvador, nació en un pesebre, un veinticuatro en diciembre. Qué grande es el parecido, la cuna de los Pobres, con la cuna del Rey de Reyes. Cada Navidad, se preguntan, con los ricos siempre vas. No importa si algunos de ellos, se habrán portado muy mal. A niños buenos y pobres, ¿cómo les vas a explicar? Corazón lleno de amor, no dejes que se los pierdan. Canciones de Navidad, esperanzas que no mueran. Y si en esta noche buena, alguien tocará tu puerta, si lo invitas a pasar, tal vez el mismo Jesús quiere que lo invites a tu mesa. Feliz Navidad y Año Nuevo, les desean tus amigos los rehenes y un servidor, Javier Torres. Feliz Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Feliz Navidad y Año Nuevo. Mentiras Recordar tu primer amor Y tu primera caricia Recordar tu primer beso Tu primera despedida Siempre habrá una primera vez Que tendrás que pedir perdón A quien amas y lastimas Siempre hay una primera vez Tendrás malos pensamientos Por una mujer prohibida Y allí no eres el primero Llorar de felicidad O por quien nada valía Recordar tu primer amor Y tu primera caricia Recordar tu primer beso Tu primera despedida Siempre habrá una primera vez Que tendrás que pedir perdón A quien amas y lastimas A quien amas y lastimas Oh Yació Preguntas Demaker Gracias por ver el video. Pienso en ti, cada vez que respiro y cuando camino, pienso en ti, pienso en ti, al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí. Pienso en ti. En tus ojos do pelo eres el mismo cielo que está junto a mí. Pienso en ti. Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir. Pienso en ti. Pienso en ti. Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir. Pienso en ti. Pienso en ti. Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir. Pienso en ti. 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 y papel Fuimos tiempo que siempre fue al revés Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón que siempre te quiso así que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón que siempre te quiso así que se hizo dueño de tus penas y tus ratos de amarga actitud Adiós que te vaya bien Recibe saludos del corazón que condenaste a morir y que de algún modo te dio todo y siempre se aferró un poco a vivir de tu amor No vengo a reclamar desde nada Y no traigo para ti un rosario de malas palabras Lo que pasa es que soy tan feliz Y eso también te lo debo a ti Y vine a darte las gracias Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no, no me amabas Que conmigo no serías feliz Pobre diablo y sin porvenir Que por otro no me dejabas Te sorprende verme aquí Y que no reclame nada No te niego que sufrí Y también por ti lloraba No me lo vas a creer Cuando más dolido estaba Alguien vino junto a mí Hoy la amo Y me ama Me dolieron tus palabras Que me fuera de tu vida, que no Pobre diablo Pobre diablo ya encontró Alguien con su misma alma Y si ella estuviera aquí También te diría gracias ¡Suscríbete! 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 Yo esperaba que cambiaras tu actitud, mas en cambio te empeñaste en hacerme sufrir más. No te pude convencer, estoy harto de esperar, me reprochas que soy pobre y que ya no aguantas más. Por las noches ya no puedo ni dormir, fue tu cama yo en la mía, un infierno es para mí. El día que te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, somos como aceite y agua que no se puede incultar. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, Cúpido se equivocó y lo nuestro fracasó, es una lástima. Por las noches ya no puedo ni dormir, fue tu cama yo en la mía, un infierno es para mí. El día que te conocí, tus palabras yo creí, hoy prefiero que te marches y olvidarme ya de ti. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, somos como aceite y agua que no se puede incultar. Lástima, hoy me causa nuestro amor, tan solo lástima, Cúpido se equivocó y lo nuestro fracasó, es una lástima. Conozco tantas canciones, pero todas se me olvidan, cuando canto esta canción, cuando canto esta canción. Para el amor de mi vida, he conocido mujer, pero ninguna perfecta, dicen que son aburridas, 24 horas al día. Y eso no va con la mía, no, cosas que no les parecen, no, no se queda callada, me corripe, me aconseja, y lo hace porque me ama. No necesita mil rosas, para sentirse halagada, es segura de finis, y se sabe bien amada. Ay, 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 ay No necesita mil rosas para sentirse halagada Es segura de su risa y se sabe bien amada Ay, ay, ay Es segura de su risa y se sabe bien amada Mujer perfecta no es así la que me ama Los hijos no escogen a sus padres, ni los padres a sus hijos Míralos con respeto, pero nunca con un castigo Hay una historia, señores, que da vergüenza contar Pero guste o no me guste, es la triste realidad Historias que el pueblo cuenta, no, no es nada familiar Quiso golpear a sus padres Porque le daban consejos Lo primero que te dicen Es que ustedes ya están viejos Y en eso tienen razón Pero no somos pendejos Piensan que lo saben todos Y no aceptan un consejo Solo quieren divertirse con dinero de sus viejos Hasta donde hemos llegado Hasta donde hemos llegado Donde se perdió el respeto Hijos golpeando a sus padres Porque les dan un consejo Los hijos no escogen los padres Ni los padres a los hijos Los que Dios los regaló Llevarlos por buen camino Si no te gustan tus padres No des golpes, no maltrates Por si Dios te manda un hijo No habrá nada Que te reclame Ayer compré un corazón Y me salió defectuoso Lo primero que le hallé Es que era un gran mentiroso Lo compré por internet Y a veces que hay muchas ofertas Pero nunca imaginé Pero nunca imaginé De engañar a que mintiera El mensaje me decía Que estaba muy malherida Porque en cosas del amor Ella era la que perdía Que buscaba comprensión Quien le cure sus heridas Si encontraba un buen amor Si encontraba un buen amor Que ya le correspondía Que ya le correspondía Pague diamantes de amor Que serán las de cariño Con rubies de comprensión Y me engañó Y me engañó como un niño Lo barato está de caro Es una frase muy cierta Porque en cosas del amor Cuidado con las ofertas El mensaje me decía Que estaba muy malherida Porque en cosas del amor Ella era la que perdía Que buscaba comprensión Quien le cure sus heridas Si encontraba un buen amor Si encontraba un buen amor Que ya le correspondía Pague diamantes de amor Que serán las de cariño Con rubies de comprensión Y me engañó como un niño Lo barato está de caro Es una frase muy cierta Porque en cosas del amor Cuidado con las ofertas Ahora disfruta de ti El perro que ayer Se decía mi mejor amigo Se decía mi mejor amigo Me duele verte con él Y eso tú lo sabes bien Por lo que hiciste conmigo Que solo un rato estarás Que solo un rato estarás Y luego te irás A buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar Cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer Cuando se sabe muy bien Y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo dormiste ayer Ahora te acuestas con él Mañana Mañana ¿Con quién? Que solo un rato estarás Y luego te irás A buscar otro nuevo nido ¿A dónde vas a parar? Un día tendrás que llorar Cuando te cobre el destino Cuidado con la mujer Cuando se sabe muy bien Y tiene un cuerpo divino Conmigo jugaste ayer Ahora lo haces con él Amarte ha sido un martirio Conmigo jugaste ayer Conmigo dormiste ayer Ahora te acuestas con él Mañana Mañana ¿Con quién? Las puertas sí son las mismas Pero las chapas ya no Así le dijo su esposa Cuando la puerta le abrió Una preciosa mañana Que de pronto se nubló Martín llegó Martín llegó hasta su casa Y con los muebles cargó Su esposa y sus hijos lloran Pero eso no le importó Dinero y muy buen trabajo Una querida encontró Una querida encontró Le puso departamento Para el nidito de amor Solo faltaban los muebles Pero pronto lo arregló No sé si fue Dios o el diablo El que la historia cambió Un día volvió a su nidito Y muy vacío lo encontró Pensó volver con su esposa Y arreglarlo con su esposa Y arreglarlo con su esposa Y arreglarlo con un perdón ¿Qué pasó, mi Martín? Se quedó como el perro de las dos tortas Sin una y sin la otra Sin la querida y sin la esposa Las puertas sí son las mismas Pero las chiapas ya no Así le dijo su esposa Cuando la puerta le abrió No pudo entrar a la casa Del hogar que abandonó Puedes cruzar esta puerta Pero hay una condición Con el primero que pase Con ese me acuesto yo Y en la calle un limonero Pide ayuda, por favor Las puertas sí son las mismas Pero las chiapas ya no Lo que menos esperaba Era volverte a encontrar Mucho menos que quisieras Tú conmigo platicar Que estás muy arrepentida Que quisieras regresar Porque extrañas tantas cosas Que volvamos a empezar No, 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 no No puedo volver atrás Por es favor Ya lo insistas, no podrás Yo te quise No quisiste No es venganza, no hay rencor Porque aunque yo lo quisiera Para ti no tengo amor Para ti no tengo amor No, 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 no No, no, no puedo volver atrás Por es favor Ya lo insistas, no podrás Mi cariño Mi cariño y un pensamiento Ya no te los puedo dar Y esas cosas que tú extrañas Son de alguien que es leal No, 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 no No, 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 no Ayer, después de nuestro adiós Era tanto mi dolor Que le grité, no, no, no lo acepto Me dolía, tanto, tanto No quería que se diera cuenta Pero no pude detener mi llanto Sabíamos, sabíamos Que nuestro amor terminaría Y que a los dos nos costaría Tristeza, dolor y llanto Me dolía verla llorando Se marchó sin decirme nada Y me quedé con el corazón sangrando Cuántas palabras de amor Nos faltaron por decir Cuántos besos y caricias Se quedaron esperando Pero lo que más me duele No miraré a tu carita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita Sabíamos, sabíamos Que nuestro amor terminaría Y que a los dos nos costaría Y que a los dos nos costaría Tristeza, dolor y llanto Me dolía verla llorando Se marchó sin decirme nada Y me quedé con el corazón sangrando Cuántas palabras de amor Cuántas palabras de amor Nos faltaron por decir Cuántos besos y caricias Se quedaron esperando Pero lo que más me duele No miraré a tu carita No sé cómo voy a olvidarte Mi niña bonita En esta tierra de extraños He sufrido igual que tú Pues mi patria, mi familia y mis recuerdos Se quedaron rumbo al sur En algún lugar lejos de mi país Aprendo a vivir Y a respirar otro aire En algún lugar lejos de mi país Todo el frío se puede sentir En algún lugar lejos de mi país Hoy creí escuchar Los restos de una madre En algún lugar lejos de mi país Cada noche es de soñar del sur Y por las noches Miro una estrella Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color El color de piel Me cuestan tanto Aves que van impasando Volando rumbo al sur No me deje soñando Soñando Llevenme rumbo al sur Y por las noches Y por las noches Miro una estrella Que entre millones no pelea Por sentirse nada más ella Luego amanece Y este es mi canto Sobrevivir mi nombre y mi color de piel Me cuestan tanto Aves que van pasando Volando rumbo al sur No me dejen soñando Llevenme rumbo al sur Llevenme rumbo al sur Voy a respetar tu decisión Aunque no estoy de acuerdo No creo sea la mejor opción Que por un tiempo dejemos de vernos Por qué poner a prueba nuestro amor Para saber si en verdad nos queremos Para qué buscarle Tres pies al gato Si ya lo sabemos Que tiene cuatro Y si este es que es mejor para los dos Que nos demos un tiempo Yo pienso que lo que sería mejor Que me dijeras Lo que está sucediendo No entiendo por qué insistes en lo mismo De ya no vernos Te juro no entiendo Dime acaso es tu libertad Lo que me estás pidiendo Quisiera creer Quisiera creer Que solo estás rodeando Porque no comprendes Que nuestro amor con tantas dudas Poquito a poco se está terminando Yo creo que es mejor Yo creo que es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad Lo que tú quieres Es que te dé Tu libertad Quisiera creer Quisiera creer Que solo estás rodeando ¿Por qué no comprendes? Porque no comprendes Que nuestro amor con tantas dudas Poquito a poco se está terminando Yo creo que es mejor Que me digas la verdad Y que en realidad Lo que tú quieres Es que te dé Tu libertad Audio Jungle 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 Jungle